Están diciendo que sí. O sea, ¿no vuelvo a salir por la ciudad? ¿No vuelvo a salir por la ciudad con alguien? Porque no se sabe comportar. ¿Para qué va lo que se siente? No, pero no quería ver lo que se sentía. ¿Para qué va, mi puta? Yo creí que no me veía buchona. Ay, me están diciendo que sí. O sea, que me he visto buchona. Que me veo buchona. O sea, no. Es mentira. Tengo una amiga gorda. 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 Le digo, güey, vamos a caminar. Vamos al castillo de Chapultepec. Ay, ya me cansaron mis tenis. Gorda. 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 Le digo, og he este. Sobre. Gracias. 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 ? Oye, nada más lo hice para mostrarles un poco de la infraestructura. Trajes de Becan de Coca Cola y de Honda. Empresas, si los buscan Aquí están en Forever 21